bienvenidos colegas sublimoncheros en el vídeo de hoy te voy a mostrar el proceso para sublimar pulseras de pvc a todo color y paso a paso soy licenciado en diseño y comunicación visual ramón arroyo sublimonchis para los colegas y sin más que decir vamos al vídeo vamos a usar estas pulseras de pvc que no son especiales para sublimación a lo que me refiero es que no tienen que ser tratadas para sublimarse sino que el material o su composición de esos materiales ya permite que la podamos sublimar sin ningún problema y directamente hay pulseras de pvc que en vez traen un plástico en esta parte éstas no lo tienen para que tengan cuidado de verificar si algunas de las que ustedes compran tienen plástico o no en este caso como les comento no las tiene y así es que las podemos sublimar directamente vamos a utilizar esta impresión que es como siempre les comento tintas y papel especial para sublimación en modo espejo que es lo que utilizaremos para hacer las pulseras de pvc o sublimar las pulseras de pvc vamos a utilizar esta botellita van a ver ya cuando terminemos de sublimar para qué la vamos a utilizar vamos a utilizar tiempos y temperaturas 190 grados por 13 segundos la primera sublimación voy a colocar el papel y tintas especiales para sublimación este lo hago yo en una mesa aparte aquí no me les quiero atravesar voy a mover un poquito la bandeja deslizable y la voy a colocar aquí en este caso como la imagen me lo permite la hice un poquito los rebases un poco más grandes ahí lo tenemos y voy a utilizar la cinta térmica de color verde lo colocamos en medio para qué permita que la pulsera de pvc se vaya haciendo curva porque después de la sublimación lo que va a pasar es que va a comenzar a curvear y debe permitirse que esto se pueda curvear para hacerle la circunferencia de la pulsera de pvc ahora sí colocamos ahora sí como ya está asegurada con la cinta térmica no me quiero atravesar mucho voy a hacer el giro para sublimar la ahora sí la tenemos 190 grados por 13 segundos presión media deben de ajustar la presión antes de comenzar a sublimar ahora sí voy a cerrar vean ahí está vean cómo se empieza a pandear fácilmente aquí podemos colocar este y colocarlo ahí sostenerlo en la circunferencia de éste o esta botella de aluminio hay que esperar a que enfríe aquí me quedo en cámara quiero que enfríe vean no me quiero salir de la cámara y ya ahora sí voy a tratar de quitarlo y vean cómo se pegó porque es papel especial premium y la cera que tiene aquí ya quitamos las cintas y vean cómo quedaron las pulseras al parecer o desgraciadamente nos quedaron muy opacas la sublimación no quedó no quedó bien pero la forma de las pulseras sí quedó más o menos igual ya ustedes de acuerdo a la circunferencia o el tamaño de la mano los pueden doblar más o escoger uno más pequeño una circunferencia más pequeña para qué ustedes lo hagan al tamaño que necesiten el cierre de la pulsera pero pues como comentarán esto no se ve bastante bien esto no se ve bien para para venderse y el chiste es que lo que nos afecta es la como la cera del papel premium estamos utilizando un papel premium y por eso previamente ya había traído un trapito húmedo que nos va a ayudar con este problema debe ser húmedo no mojado vean quiero que vean cuando lo empiezo a tallar no le va a afectar en nada vean cómo está cambiando vean ahora sí cómo hay colores vivos miren no me salí de cámara para que vean cómo está la diferencia cuando ya le colocamos un poquito de agua un trapito húmedo para que sea de una manera muy fácil de limpiar vean la diferencia y quiero que también vean esta otra en cámara por eso estoy haciendo los acercamientos y son las mismas pulseras vean qué fácil no me salgo de cámara sino que simplemente la coloco aquí y ahí están vean inclusive se ve que ya están secas y vean qué padres ahora sí quedaron los colores inclusive el negro como se ve ya ahí están las pulseras y bueno pues aquí ya les tenemos el resultado ya ustedes pueden ver qué tanto quieren que cierren las pulseras de acuerdo a la circunferencia ustedes pueden utilizar algún vaso para poder hacerlo de la manera o el cierre que ustedes gusten inclusive inclusive también hay más pequeñas vean la diferencia que son para niños ya depende del tamaño de las que ustedes quieran vender aquí están los dos esta la cerra un poco más y esta la dejé un poquito más abiertas pero ahí están de dos diferentes tamaños para niños y para adulto así estaría el resultado y bueno colegas hasta aquí voy a dejar este video nos vemos en el siguiente y ya saben a sublimar además recuerda que en sublimonchis.com puedes descargar totalmente gratis vectores y plantillas para sublimación serigrafía y vinil textil no esperes más y visita sublimonchis.com también te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video y síguenos en instagram sublimonchis-oficial ahí compartimos trabajos que en otras plataformas no compartimos y activar la campanita